hola amigos como guatero soy chopi en este momento bueno estamos en una situación un poco diferente a lo habitual puede que hayas estado trabajando en tu proyecto de unity en algún momento lo tengas en un pendrive lo tengas subido a google drive a un repositorio y quisiera seguir trabajando en él y no te acuerdas de qué versión de unity utilizaste entonces te saldrá un aviso podrías que tengas que importarlo a una nueva versión y de errores etcétera entonces es importante que sepas qué versión tenía y claro pues no tienes acceso a ese ordenador pero si tienes el proyecto yo estoy aquí en una carpeta de un proyecto vale sé que es una versión 2019 3 porque lo pone aquí en la carpeta un proyecto de unity no es mío pero vamos a ver si a mí me dieran esta carpeta si yo pudiera saber qué versión es para ello lo que debemos hacer es venir a project settings y proyecto versión botón derecho podemos abrirlo con los de notas o no te pasas plus plus el que prefiramos va a ser lo que los de notas y aquí ya pues tenemos que tenemos que te instalar una versión que sea la 2019 3 0 f6 seguramente si vas a buscarla ahora mismo para instalarla a ver si se abre y un it is up aquí tenemos ya hay un it is up cargando las instalaciones 2019 3 ya la tengo instalada pero si no tendría que darle añadir y buscar aquí a 2019 3 0 que ya no existe tendría que coger la más cercana que sería esta de aquí vale si es menor seguramente tiene por menor el número 2018 el año esta es la versión y estás como en la última actualización y es mejor que esté un poquito por encima a que esté por debajo si está por debajo va a haber muchas cosas que no tienes vale entonces pues instalarías está y abrirías el proyecto y se dirá que tienes que importarlo y no sé qué pero no te va al problema si vas a abrir un proyecto desde cero yo recomiendo siempre utilizar las lts es que lo pone aquí porque son versiones que van a estar actualizadas en el van a estar estables no va a estar actualizando se actualizando si las pierdes sino que sabes que siempre están aquí durante un cierto tiempo no sé si son más pues ya va a estar tres años y nos permite que si pues el año que viene que os ir trabajando y quiero compartirlo con otra persona pues que va a poder instalarse esta versión y no va a tener problemas yo ahora llego me instalo estar a 35 vale y empiezo a trabajar en un proyecto y llega el verano y quiero compartirlo con un colega para que se una a trabajar y me asimila que la 35 no la tengo me aparece la 37 o la 42 y vamos a tener un problema entonces estoy pensando en un futuro trabajar con gente mejor me cojo una lts bueno pues esto es todo de cómo descubrir qué versión de el proyecto tienes que lo tienes aquí en ese ficherito de texto que vas a encontrar en project settings project version y con eso te ayudará un poquito a conseguir instalarte un unity adecuado a la versión que tengas hasta ahora